El presidente de la República, Gustavo Petro, habría culpado al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos de un fenómeno que viene creciendo conforme pasan los años. El aumento de los cultivos de hoja de coca y también de la producción de cocaína que tiene realmente alarmados no solamente las autoridades en Colombia, de Estados Unidos, sino de Latinoamérica. Ha advertido inclusive las autoridades que se trata de una mafia transnacional que tiene invadido prácticamente varios mercados ilegales. Pues bien, el jefe de Estado inclusive recordó que él se había opuesto al Tratado de Libre Comercio. También señaló que la idea es corregirlo. Estas fueron las palabras del mandatario colombiano. Cuando se aprobó el TLC aquí en Estados Unidos yo vine a oponerme precisamente con la tesis que si desaparecían producciones legales de productos agrarios en Colombia porque no podían competir, lo que iba a crecer era la producción de hoja de coca y de cocaína. Yo creo que eso se evidenció a la fecha de hoy. Y por tanto, la corrección tiene que ver con que crezca la producción agraria en Colombia. Es un tema que conversamos con el gobierno de los Estados Unidos. Aceptaron que se haga un esfuerzo aquí en la reforma agraria. Estoy absolutamente convencido que entre más producción agraria, entre más posibilidades de progreso tenga la familia campesina, menos drogas va a haber en el país. Sin lugar a dudas, esa declaración del jefe de Estado va a generar múltiples reacciones por diferentes sectores políticos y también de otros sectores de la sociedad colombiana. Culpar al TLC del incremento de la producción de la cocaína, pues bien, esa es la tesis que expuso el mandatario de los colombianos. Usted que está viendo este video, compártelo a través de todas las redes sociales. Y no olvide publicar todos sus comentarios.